Pero que pasa cojones, pues nada, aquí hoy, aquí hoy se va a liar, se va a liar el taco, nada, entrenamiento de jarana y con airecito, ahí, que las cosas se pongan complicadas, pero, pero hoy traigo yo una, bueno, bajo la manga no, bajo los pies, hoy traigo yo a mis haraneras, ¿por qué?, porque ya sabéis que en semana de competición yo siempre me pongo las de carbono, para que el pie diga, venga, vale, el domingo vamos a tener jaleo, y claro, viendo que hace viento, pues a más razón, me la quería poner mañana, que el entrenamiento es más duro de mañana, pero bueno, ya está, como el día ha salido así, digo, bueno, pues mejor en hoy, y si mañana hace viento, pues me la pongo otra vez, ya está, sabéis que no me gusta abusar del carbono en los días de jarana, pero bueno, ya está, es lo que hay, pues nada, que hoy me voy a divertir muy bien, porque hoy es un entrenamiento que no sé si, a ver que yo calculo, yo calculo, serán unos 25 minutos por debajo de umbral, así, me río por no llorar, hijo puta, y yo dije, acabo de empezar con el entrenador y ya parece que me tiene manía, es que va conmigo, saco, pero bueno, ya está, es todo de seguido, calentamiento, entreno de umbral y enfriamiento, por eso estoy grabando ahora, que todavía no he calentado ni nada, yo, que, que pasa ahí, ah, vale, que, por eso estoy grabando ahora, que todavía no he empezado a calentar ni nada, ahora voy a hacer un poquito de movilidad, y ya está, ya ve cómo se me da, que... yo no sé qué me está pasando últimamente, que es que me quedo en blanco, que, que nada, que voy a darle jarilla, tampoco me quiero entretener mucho, ni alargar mucho la entrada, pero que eso, que son unos 25 minutos más o menos, de, de ritmo subumbral, o sea, por debajo, así que, ya está, es lo que hay, después me veréis la mala cara, mira, todos los sonrientes que estoy ahora, eh, si sigo sonriente después, pueden ser dos cosas, o que no haya entrenado, o que me ha salido, así que, ya está, que bueno, que no me, que no me entretengo más, vamos, vamos a divertirnos, vamos a darle jarilla, hoy le voy a sacar, mira, a esta, van a sacar, fuego, van a sacar, el carbono verde, uy, yo es que siempre me paseo, siempre en los entrenamientos de jarana me pongo nervioso, pero bueno, lo que hay, ya está, que, que vamos lío, ¿no? vamos lío, ya está. ¡Vamos, vamos lío, ya está. Habernos matado, Madre mía, 6 kilómetros a 4.01, Bueno, me ha salido la media, pero me he flipado, ¿eh? ya sabéis, yo soy así, no vaya a ser vida de mí, hostia, ahí me baja las pulsaciones, que pueda hablar un poquito, mira, esto es lo que yo decía, la caseta del Guantalega, tiene él una y yo no, eso que es, guillo, mira, tienen una hasta los de la Faja, es que, para los de la Camarita tendríamos que tener una, mira, esta, que no tiene nombre, de esquina, para mí, perfecta, caseta del Corxonero, mira, y esto es, mensajes de motivación, que me da la caseta, para que termine, no te preocupes, y aquí un niño perdido, aquí vengo yo de vez en cuando, y vienen a buscarme, está claro, pues nada, ya estamos por debajo de la 150, se para la música, que si no, voy hablando que parece que estoy metido en una tina, que, a ver, entrenamiento duro, porque me he flipado, si estás, para que te voy a engañar, la ansia de, de querer hacerlo a 4, podría haber llegado a 4, porque algún kilómetro, creo que he visto, a 3.55, pero, sé tío, tenía ganas de disfrutar, ya mañana lloraré, que de mañana verás tú, mañana sé que voy a grabar poco, que, que nada, buenas sensaciones, está claro que, el carbono es un plus, y este entrenamiento sin carbono, te digo yo ya que no me hubiera salido, eh, o si me hubiera salido, lo hubiera sufrido mucho, y me hubiera salido, muy justo, entonces, bueno, ya está, eh, antes que se me olvide, no sé quién eres, pero Ángela Gutiérrez, te voy a comer la centraña, ayer, en el vídeo de ayer, comentaron, de que me tienen que activar esto, y, y demás, venga, vale, perfecto, pues estaría viendo, esa persona, el estreno, y en el estreno, al parecer, por lo que me está informando, me podéis donar ya, que yo, bueno, pues yo eso no lo sabía, nada, pues estoy tan tranquilo en mi casa, vistiéndome para hoy, y de guay, no sé qué, y nada, pues me llegan las, notificaciones de comentarios, como siempre, y veo un, super, perdón por mi inglés, super thanks, o super gracias, en español, para que lo entendáis, y veo, pum, la donación, de, ostras, no puede decir, no puede ser, no puede ser, que me hayan donado ya, y nada, esa persona, pues, tiene un huequito más, en mi corazón, pero si, estarte, en los entrenos sungo, o en cuando vaya a competir, porque eso es peso, yo estoy ligero, pero durante el día, yo te llevo ya, en la patata, junto con otros más, y otros, claro, te digo, otros en general, no empecéis ahora, con los géneros, a mi que nada, que muchísimas gracias, y, a ver, A ver, que Wichandland y voy a 148, que me sorprende, ¿eh? Pero normal es ir por encima, o nada, que bien, contento con las sensaciones, todavía me noto un poquito las agujetas, sobre todo en lumbares y en el culo, madre mía, en que trabajo sentado, que nada, que buenas sensaciones, ustedes estarán diciendo los resultados del entreno por aquí, yo no, no los veo, no los veo. Pero, ventaja que tenéis ustedes, que yo no tengo, pero, yo lo voy a ver cuando llegue a mi casa y ustedes tienen que esperar, arriba y después, que, y yo ya estoy, que no sé ni lo que digo, y es que tengo las neuronas justas, para no ir cagándome por la calle. Yo cuanto quea, ya me quiero ir a mi casa, por Dios. Que nada, que, todo muy bien para arrancar la semana. Parece que la previsión del tiempo sigue en su línea para el domingo. A ver, a ver, a ver si cambia o no, porque es una putada, porque yo digo, bueno, mira, si me envale en tono, ya que voy a llevar el carbono, pues, lo mismo me pongo a intentar hacer un 3.20, un 3.15 otra vez, como en la media de Sevilla. Ahí en la Maratón de Sevilla, ya voy a empezar aquí yo, como en la Maratón de Sevilla, que es más o menos 4.37, que bueno, ya sabéis que con los metros que sale de más, tendré que ponerme 4.33, por ahí, bueno, tendría, pero con este viento y teniendo el objetivo de mayo, no sé, mucho tiene que cambiar tiempo para que yo, yo cambie el plan, ¿sabes? Sí, así que, por ahora seguimos con la mentalidad de 3.30, 3.45, por ahí, por ahí andaré, entre 5 y 5 y 20, si no me equivoco, y ya está, cuando se mueve aquí yo, a ver que no veo, con los botes. 8 minutos, madre mía, vaya chapa le estoy dando yo a esta gente, que tienen que estallar hasta el mismo, se les habrá jugado el Gintone, menos a Lloren, Lloren, deja de beber ya que yo, me cago en la hostia, yo no sé lo que dura en la falla, pero, si duraron un mes, joder, vamos, tú te haces una herida y te cura como lo ves, no? Tío puta, que, pues nada, como me ha dicho uno en los comentarios, 2024 ni tan mal, pese a la petada de la maratón, pero ni tan mal, vamos sumando, vamos alegre, y van saliendo las cositas, y ahora con el entrenador, pues será una persona más que yo enrite, porque verás tú, el tirón de oreja que me va a dar, cuando vea el resultado del entreno, y vea un kilómetro, por encima del umbral, gilipollas es lo más suave que me va a decir seguramente, yo cuánto me queda, tío, 400 metros, bueno, voy despidiendo ya, que ya lleváis mucho visto, y es verdad que entre la introducción y todo, no voy a tener nada para contar mañana, coño, que nada, que muchísimas gracias a todos, como siempre digo, muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias a mi grupo de Telegram, ya no solo por el apoyo, sino coño, por la buena comunidad que se está creando, que estamos conociéndonos unos a otros, y de muy buen rollo, dándonos consejos, menos a mi, que cada vez que pido algo, ya estáis con las orejas tiezas, que, que eso, que muchísimas gracias, porque sois, lo voy a decir fino, para no tener que meterle pito, pero sois la leche, iba a decir cosas malas, pero vamos a dejarlo que soy la leche, así que nada, que muchísimas gracias a todos, que estas cositas, y estas vidillas que le vamos dando, tanto al canal, como al grupo de Telegram, pues coño, pues me hacen hacer las cosas con más ganas, coño, y me ha ilusionado, así que bueno señores, que tengáis buen día, portarse muy bien, escribirme muchas cosas bonitas, a mí y a todo el mundo, y al que se merezca cosas malas, bueno escribirle, no perdáis el tiempo ni la energía, que no vale para nada, pero bueno señores, nos vemos mañana, un besito cojones, portarse muy bien, y que soñe con los angelitos, y mañana me decide que con los tengo las alas. duasestas UmaLine Como